Activision O2 Hola que tal Vamos a jugar Tomy Hopper Skater 3 De hecho Ya había subido el video ayer Pero Como este videojuego Trae muchas Canciones El video Termino bloqueado En todas partes Menos en Singapur Pero pues A quien le va a interesar ver Un video en español Así que la cubierta seres Venía aquí Dale jaque mate a la música Porque si o no Pues lo van a Volver a bloquear Creo que nada más lo vieron Como unas 20 personas Y ya después de un tiempo Se bloqueó todo el video Todo se perdió Era como una hora De video Así que ahora además voy a jugar Una media hora Más o menos A ver que hora es Si una media hora Voy a seleccionar Un Pueblo Skater Yo quiero Yo quiero a Rodney Moulin Continuamos con esto Los Ángeles Ah Espera un momento Se cargó la partida De ayer Creo A ver Voy a ver Voy a la Fondry Ah mira Si se cargó la partida De ayer Bueno no importa Voy a hacer lo que falta Que es los 75 mil puntos Y las válvulas Canobal Jalpipe Canobal No me acuerdo muy bien Para ver el Canobal A ver si me sale Acá la primera Canobal Oh pero no funcionó Porque se cayó Un muchacho Vamos a hacer acá Un 50-50 Un manual Luego un manual Luego un 50-50 Luego un no sé Que era eso Pero sería bonito Ah y lo confrontamos Acá con esto Y un manual Ya no No tengo que hacer Los puntos De este De 5 mil Me parece Pero Haz que ese primero El Halpip El Bueno no sé El Canobal Canobal Ahí está Para desbloquear El que me hacía falta Ahora los puntos Pues solamente Sería sobre Aquí ¿Cómo eran los chiles? ¿Ese era uno? ¿El otro cómo era? No sé No era muchachos ¿Cómo era el otro? Ah mira Ahí está Uno Entonces era Uno No Así Vamos a ver ¿Cómo es acá esto? Ok Oh Ya se cayó Yo creo que alcance a una altura considerable No se pudo completar los dos Bueno Bueno llegué a 37 40 mil Nomás completé uno Que fue El saltar El Halpip Con un Truco Llamado Canobal Ah mira Ah mira Hay otro más sencillo No lo quiero guardar Vamos a completar esto A ver Vamos a Hacer lo más sencillo Que es activar Ay wey Que es activar la válvula que está por allá Eso nada más Supuestamente Es de pasar Sobre Hacer Un fruto ahí Y pasar sobre ella Pero donde está No me acuerdo ¿Qué parte? Ah acá está Hacemos un piti piti Y se activa Ahora vamos a Estas cosas Vamos a hacer un Warby Para activar Estas pequeñas No sé si activan algún tipo de válvula o algo Vamos dos Oh esta es una rampa Maldición Pensé que podría subir por ahí Es la otra Le damos tres válvulas Pues la otra Cuatro válvulas Falta una Ahí está Hecho ¿Cómo era el especial? Oh Ah no El anticasper Oli Como es el anticasper Ahí está el anticasper Que nunca sale como un truco sencillo Ya se acabó el tiempo Podemos activar Podemos activar además la válvula Ahí está Green Sobre control Boot ¿Cuál es ese? Green No Bueno voy a ver si puedo romper el récord De setenta y cinco mil Oh big drop Oh dios ¿Cómo son los trucos acá? A ver un especial ¿Cuál es? Ok A ver ya Ese es uno Si no da tiempo Ahí están dos Eso muchacho Muy bien Muy bien Un poquito más altura Ahí está Esto combina los trucos Ah Así caigo ahí Oh no Bien 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 Dos Uno Ay no voy a llegar A los setenta y cinco mil Entonces no hice ninguno Vamos a buscar entonces El ¿Qué era? El Sacred Tape Algo así decía A ver si podemos Llegarme acá Oh no llegó Oh Bueno ¿Cuál era la válvula Que tenía que activar? Vamos a buscar La válvula O el Green Que decía Que tenía que hacer Sobre una superficie Pero no entiendo ¿Cuál era? ¿O era sobre esta? Creo que no Se ha echado un vistazo Se ha echado un vistazo Tengo que saltar esa A ver A ver si eso es Eso es lo que se refiere A ver A ver Salta No 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 he caminado tampoco Ahí ¿Cómo llego allá arriba? ¿Cómo llego allá arriba? Entonces se fue que Arriba ya Algo No No puedo subir No 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 Vamos a pasar por acá Ok, llegamos, llegamos Bueno, lo bueno que cayó dentro Vamos por acá Por acá muchachos, vamos en busca de eso Patinando por aquí tranquilamente ¿Dónde está el Secret Tape? Por aquí no Pero acá hay algo que da vueltas Es un Stat Point ¿Dónde está el Secret Tape? ¡Un deck! ¡Ah, ya lo vi! ¿Cómo llega uno hasta allá? Ese es el problema ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo llego hasta allá arriba? Tal vez, ah, ya sé cómo, a ver Aquí donde dice calderas Estas cosas suben allá No, ¿cómo llego allá arriba? Haciendo un... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Así fue un guardón, ¿verdad? No, no llego Ah, mira, ya llegó hasta acá arriba tu puedes modificar tus stats point ahora ok pero no lo quiero hacer ahora no quiero ese second tape tampoco y creo que ya había caminado o he hecho un truco por donde tendría que hacerlo se cayó creo que para que no se caiga en un salto grande tengo que modificar los states para que te vayan dando más puntos y más habilidades hace un rato hice algo que hace rato hice algo que me ve una pequeña notificación será que a mira ayer a con razón y esto que es que hizo algo eso no que pacho que pacho como llego allá arriba oh no llego a ver a ver vamos muchacho brinca bueno llegaste mal pero llegaste ajá y acá que hace donde esta el secret tape no no hay nada donde esta el secret tape y a que es eso vamos a echar un vistazo se acabó el tiempo aquí como se llega allá arriba no tengo ni idea a ver vamos a echar un último vistazo vamos a arrepentir esto aquí tengo otro grupo porque se cae ah yes vamos por acá vamos por aquí hacer esto así vamos a activar esto bien se activa eso uff entendí vamos a activar entonces esto de aquí muy bien ah mirase que eso se caiga al suelo y la chance entonces ya de de poder venir por acá y subir con un 50-50 si esta parte de aquí subir o bajar a ver a ver a ver como esta ahí la cosa no no creo que hace para hacer un truco aquí no puedo dar chance de subir más allá arriba Y por acá que tarda, a ver, vamos a hacer acá un walk ¡Ah! ¡Rayos! No llego hasta allá arriba ¡No hemos llegado aquí! ¡Oh! ¡No! ¡No! Grandes saltos aún no puedo hacer, entonces aquí ¡Oh! ¡Canoval! Pues vamos a intentar acabar con los 75 mil puntos que me ponen aquí de meta A ver si lo puedo conseguir ¡Oh! Comenzamos mal Tenemos trucos por acá ¡No! Más sencillos Es que esto de las vueltas es lo complicado Porque no se sabe bien cómo va a caer ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Me queda poco tiempo aquí. No, mira. Estamos a nada. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ahí está. Qué bueno que lo terminé a tiempo. Ahí está. Hemos roto al primer. No al primer. Llegó un récord de 75 mil puntos. Y más faltó encontrar el Tape Secret. Pero eso está imposible llegar hasta allá. No, no quiero guardar. Vamos a probar otro level. Select. ¿Dónde está? ¿Cuál está? Vamos a ver. Los Ángeles. Pero también aquí ya hice creo mi luchita entonces ayer. Oh, no hay nada. High score. Voy a ver si puedo llegar a los 100 mil. Así que para... Tres de un jalón. A ver si puedo. A ver si encuentro una buena rampa por acá que me permita hacer buenos trucos. Oh, comencé muy mal. ¿Dónde están las rampas? Rampas. Acá está una. A ver si acá... No, está muy... No creo que me dé... Me voy a salir de la rampa aquí. Eso es casi seguro. Mira, mira. ¡Oh! Me sacó de la rampa. Che. Es lo que estaba temiendo que iba a pasar. Que si iba a sacar a la rampa... Eh... Bien. No. Acá la rampa... Sí. Pero están muy separadas. No, no. Está muy tranquila. Aquí hay una que esté más cerquita como esta. No. Ah, mira. Acá está una. ¡No, no, no! Ok. Vamos a enterrarlo acá. Oh, shit. Tiene otro tipo de rampa. Vamos a buscar otras cosas que hayan por acá. ¡Pum! ¿Hice ahí un transformador? De pronto... Mira, ahí está una. Tengo que hacer seguro algún truco. Ah, mira. Ya hice uno por lo menos. ¡Opa! ¡Ah! ¡Azultó! Completamente. ¿Cómo llevo a ese cambio de luz? Ah, mira. Por acá. Que se me va a acabar el tiempo. No. Aún se acabó el tiempo. Se pudo todavía. Ahí está. Hemos completado dos. Dos retos. El de 15.000. Y a St. Green sobre el cable eléctrico. ¿Qué falta? Levador. Ah, qué... Buen score. ¡Congratulations! Ahora está Río de Janeiro. También ya abierto. Vamos a intentar hacer los... ¿Qué son? Cien mil, ¿verdad? Los cien mil puntos. Tenemos una S. No sé. Ah, las letras también. Pero creo que lo más sencillo son los... Juntos. Necesito una rampa que no... Una rampa que me deje hacer cosas bien. Bien. ¿Cómo era el anticaspe? ¡Uh! Se cayó. Desarrumpe estos vidrios. Aquí, a ver. Acá se ve bueno. Este lugar se ve... ¡Uh! ¿Qué pasó? No. Vamos, Rony Mullen. Aunque sea por los cuarenta mil. ¡Oh! No te vayas a salir. ¡No! Ok. Se va a salir, se va a salir. ¡Oh! Es el problema de esto. Bueno. Vamos a echar mucho por acá. Porque no nos va a dar tiempo... ...de ser los cuarenta mil puntos. Vamos a abrir las compuertas del... ...Walright. ¿Suscríbete? ¿Qué pasa? Es que está ahí. ¿Y aquí que tengo que ser o qué? es que me pide aquí oh, es un gran salto se va a caer si es en ningún no no es lo quien adita va a la última ¿la rampa o no la rampa? la rampa de connected Nokia, connected people ¿de qué año es este videojuego? ya no me acuerdo pero si estaba un Nokia aquí oh un grab around bien, bien, bien necesitamos especiales, especiales oh, bien oh, bien no te vayas a salir, no te vayas a salir no te vayas a caer ahí oh, ya me empecé a descontrolar oh, bueno, lo bueno es que no se cayó ahí oh, bien bien, bien quedará más velocidad oh, se salió ahora que hay pegó con lo de arriba vamos, da tiempo vámonos aquí, aquí oh, oh, oh tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí está completamos por lo menos ese a tiempo vamos a ver ahí está muy bien transforma son muchos dice kickflip sobre el lobby del elevador sobre el lobby del elevador sobre el lobby del elevador entonces tengo que pasarlo completamente con un kickflip a ver, voy a ver eso si no reúno las letras mejor que es más sencillo vamos a ver eso de kickflip ¿cuál es el kickflip? ah, es este necesito mucha velocidad para pasarlo no, no pasé oh a ver, ahorita lo intento que agarre mucha velocidad porque si no ahora no, no lo pasé oh kickflip o se va a caer si, si va a caer es que kickflip está muy tremendo ¿no? si, intentarlo otra vez más hace el kickflip más alto bueno, no tengo que llegar muy alto no sé por qué hizo el POMS tengo que agarrar mucho impulso ay, así no agarran el impulso vamos Tony Hawk a nuestro Droney Moven ahora voy a intentar ahora ¿está el kickflip salta? no, no llegó se cayó se acabó el tiempo game over vamos a seleccionar otro otro level supuestamente ya está activado río de janeiro vamos a río de janeiro río de janeiro kick silver creo que es una marca de de skate de playeras he visto muchas playeras de esas con esa marca aún existe imagínate río de janeiro brasil ah, eso es un concurso hit 1 rayos rayos oh no me salió no chas se dio un trancazo ahí vamos 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 bien no sé qué fue eso pero estuvo medio peligroso Japan algo más sencillo algo más sencillo no 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 sé cuánto 21 no sé en qué lugar me vaya a poner eso ahí está vamos a ver cómo están las categorías aquí uy quedan tercero cuarto ochenta entonces Ronnie Mullen está está en primero vaya eso que no fue mal no que primero me mandaron hasta el quinto vamos al siguiente hit vamos vamos al siguiente hit oh 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 aquí ya tengo un especial ah bien bien pensé que se iba a caer imposible imposible uno nos faltó más impulso ahí bien 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 no no cómo se te ah oh oh no no shit se me acabó la rampa aquí vamos que se va a acabar el tiempo no 28 creo que hice menos casi en un momento estoy en estoy en cuarto eso me va a poner en no sigo en el mismo lugar necesito hacer de plano muchos puntos para que alcance el primer lugar no 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 estoy como haciendo muy mal no he hecho nada estoy en ceros no se me acabó la pista si se me acabó tengo que encontrar una buena porque están muy peligrosas muy muy peligrosas pero no hay no se me acabó si se me acabó ahora que hago aquí a ver ya no tengo ya no tengo tiempo oh gran drop y luego también esos drops pum a ver que lugar quedaste de ron y moon no te fuiste como el último ah te quedaste ahí pero no 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 alcanzaste ninguna categoría vamos a ver upgrades a ver cuántos stops tengo aquí eran solamente tres pero bueno creo que hasta acá vamos a dejar este pequeño gameplay ya es media hora si ya es media hora así que espero que hayan recordado este videojuego faltó la música pero pues ya ven cómo es youtube bueno no youtube hace empresas pues ya decía yo que le iban a reclamar pero pues no importaba con fin de tener la música pero pues lo bloquearon en todos todos los países así que pues así no se puede tampoco hacer nada y bueno nos vemos en otro video muy pronto chao de pronto flash la chica del bikini azul que llame es Gracias.